Chicos, prestad mucha atención. Esta noche se podría venir un segundo vídeo al canal. Así que si no estáis suscritos, por favor, suscribiros al canal porque hoy hay un EA Play y es posible que tengamos nuevos vídeos y nueva información sobre FIFA 18 esta noche. Entonces, si la hay, tendréis un segundo vídeo hoy en el canal. Ahora, simplemente, os dejo que disfrutéis con este vídeo. ¡Oh, vaya! ¡Tenemos un paquete! Bueno, vamos a proceder a abrir el paquete a ver qué nos trae. ¡Oh, chicos! ¡Se vino! Es un paquete de Competitive Controller. Ya sabéis que mi página de mandos, la mejor página de mandos que hay, la que más rápido llega y la de más quality, la de más calidad. Tenemos, además, ya sabéis, el código os cuento Mario, por si queréis pedirla y la web, bueno, pues la tenéis en la descripción. Vamos a ver cómo son los nuevos mandos que me han traído. Vamos a ver, ojo, ojo, ojo. Viene con el cable, viene también con cable y tal para conectarlo, con llavero, con todo. Y... ¡Chon, chon! ¡El mando de los TOTS! ¡Chicos! ¡El mando de los TOTS! En Competitive Controller, ahí está. Fijaros qué bonito el de Keybox One. ¡El mando de los TOTS! Del vídeo que se viene hoy, además, ¿eh? Del vídeo que se viene hoy, ahí tenéis el de Keybox One. Vamos a ver... Porque tenemos el mando de Play de los TOTS! ¡Chon, chon, chon, chon! ¡TOTS caminante! ¡Oh, por favor! ¡Por favor, chicos! ¡Por favor! ¡Qué preciosidad de mando el de Play! También viene, pues, con eso, con las paletas, ¿no? Por si jugáis también a otros juegos como el Call of Duty y tal, las típicas paletas de Competitive. Es que es precioso, chicos. Es que es precioso. Y como ya lo sabéis, en Competitive Controller se porta muy bien con nosotros, así que vamos a hacer sorteo de mandos, ¿vale? En Twitter y en Instagram. En Twitter tenéis que seguirme a mí y a la cuenta de Competitive Controller. Entré a la web que está en la descripción. Hacer, pues, un mando vuestro personalizado. Hacéis un mando y lo ponéis con el hashtag, ¿vale? El hashtag que os dejo por aquí. Entráis en el sorteo y se van a sortear, pues, tres mandos y diez envía a tu mando. Le enviáis el mando y ellos os lo modifican, ¿vale? También habrá sorteo en Instagram, así que en mi Instagram os dejaré también los pasos para hacerlo por allí. O sea, yo no sé qué más queréis, ¿vale? Sorteos, mandos nuevos y de todo. Ahora, vamos con el vídeo de hoy. Vamos, 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 vamos. Ya están, ya están, ya están, ya están. Ya están la rematada. 125.000. ¿Qué pasa? Tienes que hacerte cargo de algo, pone. Una equipación. Y aquí, Vicky, me importa. ¿Qué nos importa la equipación, Mario? Paso de 125. ¿Qué nos importa? Vicky, vamos, Vicky. Pensaba que era caminante el primero. Hay 18.000. ¿Cómo están bajando? Están bajando, chicos. Están bajando. Guardamos eso. ¡Caminante, chicos! ¡El primero! ¡Qué dos bolas, qué dos bolas, qué dos bolas! ¡Madre mía, Ibrahimovic! Me toca Ibrahimovic. Uf, pero bueno. Ibrahimovic y la otra bola será un hit. Será un hit. 90 de media Ibrahimovic caminante. No ha sido tos, tío. Y un hit. Efectivamente, Ibrahimovic, Jesús. Icardi, Garay. Ibrahimovic, 90 de media. No se le ve con empeño a esto. ¡Caminante, ahora sí! ¡Ot! 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 ¡Portugués, por favor! ¡Portugués, es español! ¡Isco! ¡MD! ¡Pedro! ¡Ah, se pagaba, se pagaba, se pagaba a 0,01 que me iba a tocar Pedro León, chicos. Bueno, Peter Lion, 67 de ritmo, Pedro, 67 de ritmo. Pedro León, ahí está, chicos. Ibrahimovic y Pedro León, ya llevamos. No, esto no funca. Esto funca de 10. ¡Caminante! ¡Miquel! ¡Caminante! 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 ¡Caminante, por favor! ¡Leyenda! ¡Leyenda! ¡No! ¡Leyenda! ¿Italiana? ¡Pero, a ver! ¡Caminante! ¡Oh, Dios! ¡No! 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 ¡Espérate! ¡Ah, no! ¡Espérate! ¡Es español! ¡Dime que no es Pedro León! ¡MC! ¡Villarreal Trigueros! ¡Trigueros! Bueno, bueno. Están los sobres jugosos, ¿eh? Voy a decir las palabras mágicas. Me apetece caminante. Vacío. ¡Se viene! Bueno, chicos. Volvemos después de los anuncios. Vamos a aumentar la tarifa plana porque esto se acaba. Y Cacho, el pedazo de mierda no abre ni uno, tío. ¡Uy, espérate! ¡Es que no tengo hueco en el mazo siquiera! ¡Chicos! ¡Puede caminar! ¡Y camina! ¡Confirmamos! ¡Ay, camina, Mario! ¡Azul! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡No me puedo creer! ¡No me puedo creer! ¡Oh! ¡Toni Kroos! ¡Vamos! ¡Toni Kroos! ¡Toni Kroos! Pensaba que iba a ser Ter Stegen. ¡Te lo digo! Ter Stegen. ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Toni Kroos! ¡Real Madrid! ¡94 de media, tío! ¡94 de media! ¡Toni Kroos! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Camina! ¡Camina! ¡Me he levantado! ¡Ay, que no es brasileño! ¡No! ¡No! ¡Que de quién es este! ¡Brasileño! ¡Pero! ¡Pero! ¡No! ¡Daniel Bessabada! ¡La bola gorda es de un if! ¡Tiago Silva normal! ¡Pero quién quiere a Thiago Silva normal ahora! ¿Me lo puede decir alguien? Porque dentro va a venir un if de media baja, efectivamente. ¡Joder! ¡Me he levantado a hacer! ¡Araín! ¡Camina! ¡Se va a cazo y camina! ¡Ahí está! ¡Hasta ahí! ¡Por tú! ¡Huera cuaño! ¡Huera cuaño! ¡Camina! ¡Se va a cazo y camina! ¡Ahí está! ¡Hasta ahí! ¡Por tú! ¡Huera cuaño! ¡Huera cuaño! ¡No! ¡Ay, Godín! ¡No! ¿Qué has hecho, Godín? ¿Qué tenía que ser Luis Suárez? ¿Qué tenía que ser Luis Suárez? ¡96 de media! A ver, que está muy bien, Godín. 96 de media y tal. Pero, por favor, era Luis Suárez el que tenía que aparecer ahí. Godín, madre mía, 96. Que sea, bueno. ¿96 tiene? ¡96 de media! ¡Qué burrada, tío! ¡Qué burrada! 98 de defensa que tiene. Es absoluto. Ahora me sale Vivala. Me hizo otro camino de seguido, Mario. Me sale Vivala. Las súplicas. ¡Azul! ¡Vamos! ¿Qué es esto? A ver, vamos a ver. No tiene bandera. ¡Kevin Prince va a tener! ¡Ok! ¡Ok! Bueno, voy a abrir cinco últimos con monedas. Vamos a ver si veis algo en el vídeo o no me toca nada. ¿Dónde lo veis? ¡Caminante! ¡Ay, Mario! ¡Sí es azul! ¡Sí es azul! ¡Azul! ¡Sí! ¡Sí es azul! ¡Ay, es español, Mikel! ¡Isco! ¡MC! ¡Villareal! ¡Ojo! ¡Manu Trigueros! Ahí está. Estaba de paseo. ¡Manu Trigueros! Bueno, chicos, de los cinco me ha tocado uno más. No sé si se han dado los cuatro que quedan. Si no, no lo vais a ver. Pero Manu Trigueros del Villarreal. Del Villarreal también estaba Bruno, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí está. Otro Tots más. Ya no sé ni cuántos llevo. El cuarto es un if. Es lamentable, pero es un if. Venga, quedan tres. No camina. En la mierda. Dos. Faltan dos. No camina. Es otro if. Bueno, por lo menos ahora... ¡Musa! ¡Musa! Y queda uno. Último sobre, chicos. De 23 Tots. Nos han llegado a salir hoy, el primer día, hasta siete ya. Llevamos siete. No está nada mal. El último, con monedas. Y no camina, chicos. Y no camina. Por lo dicho, chicos. Al final no está mal. Tenemos un total de... Bueno, Pedro León aquí tenéis. Entre el directo y el vídeo que hemos hecho ahora, un total de siete. Todos de la Liga Santander. Y acaban de salir. O sea que no estoy del todo... Iba a decir no estoy del todo contento. No, al revés. Estoy contento. Ahí tenéis a Enzonzi. Teníamos un par. Aquí tenéis otros más. Tens Tegen un par de veces. Eso sí, repetido. Trilleros del Villarreal. Ese Musa. Han salido algunos cuantos Musa. Tony Kroc, que sale ahí con la foto nueva. Y un Tots de 96 Godin. Que hubiera sido mejor Luis Suárez. Porque no me ha tocado todavía en este juego. Pero bueno, ahí está. Y os recuerdo, eh. No olvidéis del competidiscontroller. El sorteo que estamos haciendo de mandos. Y que tenéis la web en la descripción. Si queréis comprar mandos o algún regalo para alguien. No sabéis qué regalar a veces. Pues un mando personalizado. Código os cuento Mario. ¿Vale? Abajo en la descripción tenéis la web. Adiós, chicos. Adiós, chicos. 7 de la minera leave a買ir 1 1 2 2 2 ¡Mégis, ¡Mégis, Mégis! ¡Mégis, Mégis! ¡Mégis, Mégis! ¡Mégis, tío! ¡Ostia puta!